Madre Dios te bendiga Cuanto, cuanto vieras por estar hoy contigo madre mía Tu blanco pelo besar y poderte acariciar todas las horas del día Creo, creo verte en el balcón, sentadita en tu sillón, donde mi niña es dormida Te regalo esta canción, nació de este corazón, que es tu obra madre mía Te regalo esta canción, nació de este corazón, que es tu obra madre mía Que hermoso encuentro la vida, cuando te voy a sonreír No quiero verte cumplir, mi madrecita querida Mi corazón se me destrozaría, al verte yo a ti cumplir Yo quiero verte, yo quiero verte sonreír, todas las horas del día madre mía Hemoso encuentro la vida, cuando te veo a sonreír No quiero verte cumplir, mi madrecita querida Si querer a una madre fuera a pecar, madre yo te juraría Que al infierno no me importaría, llegar mil veces por mi pecaría Música 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 Hermosa encuentro la vida, cuando te veo no reír, no quiero verte sufrir, mi madrecita querida. Cuánto diera por estar hoy contigo, madre mía, tu pelo blanco poderlo besarte, acariciarte todito el día. Hermosa encuentro la vida, cuando te veo no reír, no quiero verte sufrir, mi madrecita querida. Hermosa encuentro la vida, cuando te veo no reír, no quiero verte sufrir, mi madrecita querida. Rezo todos los días, yo al cielo con devoción, te pido de corazón, madre que Dios te bendiga. Hermosa encuentro la vida, cuando te veo no reír, no quiero verte sufrir, mi madrecita querida. Creo verte en el balcón, donde mi niña dormía, te quiero de corazón, te regalo esta canción a ti, madre mía. Hermosa encuentro la vida, cuando te veo no reír, no quiero verte sufrir, mi madrecita querida. Hermosa encuentro la vida, cuando te veo no reír, no quiero verte sufrir, mi madrecita querida. Hermosa encuentro la vida, cuando te veo no reír, mi madrecita querida. Gracias.